Bueno, en el camino desde Geysir hasta la Cascada de Wulfos me vine por la ruta y de repente decidí venir por el curso del río y miren lo que es esto señal es increíble el paisaje que me regala esta parte de Islandia como sigue ahí el río lástima que está bastante nublado, no se puede apreciar con todos los colores que realmente hay pero esto es impagable ya estoy a solo unos pasos de lo que es la Cascada Principal de Wulfos y miren lo que es el color del pasto que hay ahí como la pared, el acantilado ese y el ruido del agua es uno de los más bonitos recuerdos de Islandia Wulfos bueno y a solo más o menos un kilómetro ahí donde se ve la fumarola de la cascada miren lo que es este, estas paredes, este cañón donde viene todo el río proveniente de la cascada de Wulfos esto es increíble Wulfos y su caída explosiva y es un ultimo de la cascada de la cascada de Wulfos No, 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 no. No, no, no.